Muy buenos días, bienvenidos. Ya tenemos todo el pronóstico del clima para este día. Saludo a todas las personas que se comienzan a unir a nuestra transmisión que hacemos completamente en vivo a través del Facebook de la prensa gráfica. Comenzamos con imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido Rodolfo Velázquez que nos comparte esta fotografía espectacular, un celaje muy lindo allá en La Unión. Lugares muy bellos que tenemos acá en nuestro país. Tenemos otra imagen de Guadalupe de León que nos comparte esta fotografía. También tenemos otra imagen de Omar León desde Los Ángeles. Nos comparte ahí también un celaje bastante despejado, ¿verdad? Ahí en parte de la ciudad de Los Ángeles. Saludos también para Santos Peñates que nos comparte esta desde New Jersey, Estados Unidos, un ambiente muy agradable. Parece como que fuera el Golden Hour que dicen, ¿verdad? Las fotografías quedan muy doradas, muy bonitas. Así que bueno, comenzamos ya con información y es muy importante porque según el Ministerio del Medio Ambiente durante la madrugada se tuvieron algunas lluvias de moderada fuerte intensidad en la zona central. También podemos mencionar la zona occidental de nuestro país y además se reportaron algunas lluvias débiles y dispersas en la zona costera y también en departamentos como Chalapenango y en la zona de Caballas. Cerca del amanecer todavía continuaban las lluvias de débiles en el occidente y lluvias dispersas en la zona central. Mientras durante la mañana se espera que llueva frente a la costa occidental en los alrededores también de la cordillera volcánica de nuestro territorio y en la tarde habrá tormentas aisladas que podrían ser de moderada fuerte intensidad en la franja norte de nuestro país y en la zona costera y todas estas condiciones son provocadas por la humedad que ha dejado una onda tropical que ayer se desplazó por El Salvador. Para el jueves el medio ambiente nos pronostica que podría haber algunas tormentas dispersas en la zona norte y en la cadena volcánica de nuestro país. Eso sería para el día de mañana. Hablando de algo también delicioso y exquisito, es como nuestro sabor de la tapioca de media café porque son parte de los nuevos sabores, esto lleva espresso, leche fría, tapioca y todo va servido sobre cubos de hielo. Ustedes lo encuentran en media café que está ubicado justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Continuamos, vamos con las temperaturas para este día. Tenemos una máxima registrada en Santa Ana de 33 grados centígrados, una mínima de 19 grados centígrados. En la zona central una máxima de 31 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados. Y para la zona del oriente donde normalmente se pone más caliente, así va a ser en efecto este día, una máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 21 grados centígrados. Recuerden que aquí la sensación térmica podría andar entre los 39 grados centígrados. Además queremos compartir con todos ustedes algo del clima internacional, sobre las condiciones del tiempo en otras latitudes. El Centro Nacional de Huracanes informó que está monitoreando una onda tropical que está provocando lluvias sobre la península de Yucatán y Belice, así como también en el Mar Caribe. Y se pronostica que ese sistema se moverá hacia la Bahía de Campeche el día jueves, el día de mañana, y entre el viernes y sábado hacia el Golfo Central de México. Además se prevé que posiblemente sea absorbido por un frente frío el día domingo. Y vamos a hablar acerca de nuestra sección, el lugar más alejado de Sibar, y eso es lo que me encanta de todas las imágenes que nos comparten. Tenemos acá el lugar más alejado de Sibar, que nos compartió Carlos Jerez, desde Tamper y Finlandia. Miren qué bonita imagen, de verdad, se mira bastante nublado el ambiente, pero me encanta. Así que muchísimas gracias por compartirnos estas imágenes, y nosotros queremos seguirles invitando, motivando a que nos comparta imágenes al WhatsApp, que es 503-76-8255-25, así estamos más cerquita. Además podemos ver el clima a través de las fotografías de otros lugares, donde también hay salvadoreños. Y vamos a dar saluditos en este momento a todos los que ya están conectados. Aquí ya me comparten el teléfono para ver quiénes están conectados. Saludos, saluditos, Francisco Prieto, saludos para Eduardo, desde Austin, Texas, nos comparte ahí. Saludos para Campos Walter, saluditos para Elizabeth Romero, saludos también para Enrique Barrera. Saluditos, dice que tengan un bonito día, y igualmente para ti, amigo, un abrazo grande. Saludos para María Paz, Segovia, saluditos para Blanqui Portillo. Desde Virginia está conectada nuestra querida amiga Blanqui, te mandamos un abrazo grande para ti, amiga. Saludos para Raúl Franco, saludos también para Rodolfo Anaya, saludos para Charlie, saludos para Juan Carlos desde New York, Santiago, Lainez, Miguel. Miguel, saludos desde Maryland, ahí conectada nuestra comunidad. Oscar Pacheco, saluditos también para José María, que nos está escribiendo desde España, dice, veníte conmigo a España, tío. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectan, gracias a todos los que nos comparten imágenes, y siga enviándolas, verdad, al WhatsApp, no importa la hora, no importa el lugar, nosotros acá les recibimos cálidamente. Y el día de mañana tendremos más información acerca de la situación climatológica. No me queda más que desearles un feliz día. No me queda más que desearles un feliz día.